Yo como productor de sabanazo, tengo el gusto de presentar a mi amiga Janet y a los papis que nos van a cantar. ¡Estúpido! Y ahora, ¿por qué me dices así? Yo pensé que eras mi amiga. ¡No, Lapicín! Así se llama el tema, ¡Estúpido! ¡Oh! ¿Ya así nos llevamos? Janet, ¿por qué Janet, niño? No, el tema que van a cantar los papis se llama Estúpido y los está poniendo a todos a bailar. Hoy, que estamos festejando el Día del Niño, ya están listos para bailar Estúpido, ¿eh? ¡Ya están! ¡Las papis! ¡Y nos vamos a bailar! ¡Me encanta! ¡Rico! ¡Y en el centro de Bogán Puebla! ¡Y en el centro de Bogán Puebla! ¡Y en el centro de Bogán Puebla! Música 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 Música